Una piña, creo que eso es clave. La experiencia te dice que los vestuarios fuertes, los vestuarios unidos, son los que consiguen los objetivos y nosotros lo tenemos. Creo que es una base importante que tenemos, que el grupo sea fuerte, que nadie piense por encima de nadie, que el grupo siempre piense en conseguir los objetivos y no pensemos en las cosas individuales. Me encuentro, la verdad, que físicamente muy bien, adaptado al equipo, sabiendo las cosas que quiere el míster, el funcionamiento del equipo. Como tú dices, llegué tarde, venía de estar inactivo, venía siempre temporada y al principio pues cuesta un poco entrar en la dinámica del equipo. Pero creo que cada partido, cada entrenamiento que pasa voy a mejor y bueno, como dije el primer día, lo importante no es salvar Sevilla, sino que el club consiga el objetivo. Impotencia, sufrimiento, porque bueno, como he dicho antes, las cosas no salieron bien, sabíamos que era un campo complicado, que ellos en su campo se manejan bien. Ahora es cuando se consiguen las cosas, los últimos 10 partidos son los que van a marcar donde podemos estar y bueno, estamos en el camino, pero sabiendo que no hemos conseguido nada, tenemos que tener los pies en el suelo y bueno, seguir la línea de trabajo que llevamos, que es la adecuada, es la correcta y estoy seguro que las cosas van a salir bien y vamos a conseguir lo que todos queremos. Pues la verdad que todo positivo, no me arrepiento de haber venido, estoy súper contento, la familia también, el año está siendo bueno, bueno, ahora llega el momento clave, con muchas ganas, con mucha ilusión, vinimos para conseguir algo importante y estamos en el camino. Gracias a ti, Gustavo. Yeah. A ver. Gracias a ti. Sí. Gracias.